Comenzamos el conversatorio, querido Amado, formalmente te saludo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¡Qué formalidad! Muy bien, lo tenemos aquí en línea para participar a Sergio de Piero, politólogo. Querido Sergio, ¿cómo andás? Muy bien, todo muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un rujo, están escribiendo alumnos o exalumnos. ¿Sergio? ¿Sí? Espero que bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a arrancar con Hernán Lacunza, el último ministro de Economía que tuvo Mauricio Macri, el hombre además que va a pasar a la historia de los ministros de Economía, de la historia universal, por haber anunciado el reperfilamiento de una deuda en su propia moneda emitida por su propio gobierno. Vamos a escucharlo. Pero eso ya pasó, Alejandro. Yo digo, estamos en febrero de 2022 discutiendo un programa con el Fondo Monetario, que mejor que haya, que que no haya. Entiendo las, no la tuya, pero digamos en el debate político, público, las chicanas, de que si, bueno, y antes y después. La verdad que, vamos a, déjame suponer por un momento que haya hubo, suponer que hubo improvisación. ¿Qué sé yo? ¿Estuvo enunciado? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Es una improvisación pasada? No se corrige con una improvisación presente. La grava. Entonces, estamos discutiendo de la actual. Bien. A ver, bajándole el precio, Hernán Lacunza, al endeudamiento del macrismo que fue, seis de cada diez dólares que tenía prestado el Fondo Monetario, se lo había prestado a un solo deudor, en este caso a un solo país, la Argentina, y estamos hablando en términos nominales del préstamo del Fondo Monetario más importante de toda su historia, desde su fundación, hasta las once y veinte del dieciocho de febrero del año veintidós, que estamos en estos momentos. La movida de Lacunza es bajarle el precio a la responsabilidad del macrismo, amado. Sí, bajar el precio y tratar, tratar de esconder, tratar de esconder una situación, porque hoy estamos enfrentando un problema que se generó en el gobierno de Macri. Mirá, hay algo que, viste que a ellos les gusta decir, dato mata relato, porque siempre les gusta meter la palabra mata en todo, pero, si querés un dato, Mauricio Macri asumió con cero dólar de deuda en el Fondo Monetario Internacional, y se fue en cuatro años con cuarenta y cuatro mil y pico de millones de deudas. Ese es un dato muy concreto. Se fue endeudando a Argentina con bonos a cien años, como habían sido los bonos originales de la Baring Brothers en tiempos de Bernardino Rivadavia. Así que esto tiene una larga historia. Y, claro, lo de Lacunza puede parecer una actitud proactiva, que yo podría compartir. Le baja el precio a Lacunza. Claro, por eso. Diciendo, bueno, ya estás una cosa del pasado. Atrás de una actitud aparentemente proactiva, hay un operativo de esconder, te diría el problema más severo que tiene la Argentina hoy. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no podemos dejar de decir que Argentina tiene un problema que no lo generó ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández de Kirchner. También es cierto que hay estudios de opinión pública. Justamente por esto. Hay estudios de opinión pública que indican que un sector de la sociedad, que no es mayoritario, pero es importante, adjudica el endeudamiento al gobierno de Alberto Fernández y no Macri. Y ahí hay un error, esto es una opinión, y me gustaría conocer la opinión de ustedes, arranco con Sergio, quizás comunicacional del gobierno, ¿no? De no generar la narrativa, en un día, una interpelación a la sociedad, de cuáles fueron las responsabilidades del endeudamiento durante el Macrismo. Sergio, ¿qué observás vos en eso? En las frases de la CUNSA y en el estudio de opinión pública. Es interesante, yo reportar esa entrevista a la CUNSA la escuché casi completa y tuvo otro momento bastante maravilloso que dijo, bueno, la verdad es que me aburro un poco hablar de 2018, ¿no? Me causó por lo menos risa. Bueno, pero forma parte de una narrativa eso, ¿eh? Totalmente, totalmente. O sea, no es... Hay un sentido en el me aburre hablar del 2018 cuando estamos hablando de algo que es un hecho absolutamente histórico en la historia de los vínculos entre los países y los organismos multilaterales. Lo que pasó en la Argentina es realmente un hecho absolutamente anormal y de su gestión, porque esto que trae... Sí, en este caso el ministro era Lujovne, ¿no? Está bien, pero es decir, me aburre, uno vive analizando, reanalizando, recordando anécdotas... Con todo respeto, hay un nivel de frivolidad en el me aburre. Los libros de historia hablan de esas cosas. O sea, la humanidad no se aburre de su historia. Sergio desarrolló la idea, disculpa. No, 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 en el sentido que, bueno, es algo bastante que hemos repetido, digamos, el macrismo no puede reivindicar ninguna de sus políticas de cara a la sociedad, ¿no? La sociedad abierta, digamos, al conjunto de la sociedad. Sí, a centros pequeños de la sociedad, lo que benefició notoriamente, pero a la sociedad en su conjunto no puede decir, bueno, nuestro gobierno deja este mojón en la construcción de la democracia argentina. La verdad es que no tiene nada. Entonces, obviamente, hablar del pasado es me aburro o no tiene sentido lo del pasado, esas frases hechas que no significan demasiado, pero efectivamente tiene que... el macrismo necesita huir de sí mismo, ¿no? Está frente a esa complejidad narrativa, que si no, no puede describirse a sí mismo, sino que, bueno, por eso, yo me lo digo por televisión, de vuelta, no sé qué caso, el ázaro, ¿no? Que estén todavía dando vueltas a los países, que estén dando vueltas con esas cosas, porque efectivamente no pueden recurrir a ningún elemento de construcción de sí mismo, de su propia identidad. La identidad de ellos es el antiperanismo, digamos, no es mucho más allá que eso. Y con respecto a la ausencia de la narrativa del gobierno, digamos... Una cosa antes, Daniel. Acá la Kunza habla de que hubo improvisación. No hubo improvisación, hubo un plan sistemático de endeudamiento que empezó el primer día con el pago de los buitres. Total. Entonces, no hubo ninguna improvisación. Ellos tuvieron un plan sistemático de endeudamiento. ¿Me dejás tirarte una pelota envenenada? Todas. ¿Puedo? No, no, te tiraron la pelota envenenada. Muchos de los actuales miembros de la coalición levantaron sus brazos para firmar el acuerdo con los buitres. Está mal, eso no cambia nada. ¿Se equivocaron? Que le permitió iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento. O se equivocaron, o tenía una mala lectura, pero estuvo mal. Si se equivocaron, la autocrítica yo no la escuché. Está bien, yo tampoco. Bueno, te quiero decir, porque es importante en ese momento... No, esto es para establecer un poco... Porque si no es la política memento, ¿viste la película? Sí, claro. Que se tatúan, ¿viste?, en el brazo porque se olvidaron lo que hicieron la semana pasada. Podemos hacer, se puede hacer política así, que es un poco lo que propone la CUNSA. La CUNSA dice, che, lo del 2018 ya está, prescribió. Sería el momento memento. Claro, no me pregunté en el 2018. A mí me parece que eso es muy cierto que decís, Daniel, porque efectivamente el Frente de Todos reunió espacios que estaban dispersos, ¿no?, ahí más o menos dentro del mismo local. Estaban en barrios distintos, en provincias distintas, que estaban muy alejados. La posibilidad del triunfo de 2019 se dio porque se conjugó, quiero recordar, hasta unos días antes de cerrar listas, ¿no?, recuerdan, Alberto dijo que me voy a tomar un café con Maza, Maza parecía que no formaba parte de la coalición y finalmente entró. Entonces, me parece que eso también para describir toda la... Una entrevista en duplex con Chubut. Exactamente. No sé si se dice en duplex, ah, perdón. Creo que todavía sí. Este, que el Frente de Todos tiene, y sus crisis o mini crisis que aparecen, digamos, en estos meses, demuestran que, bueno, está un poco difícil de sostener. Apenas hay una crisis, esas junturas que se habían dado, esas cosidas de espacios, bueno, se empiezan a resquebrajar y aparecen. A buena situación. Respecto del relato, ahí está claro que el presidente no ha optado por hacer de la construcción de un relato su articulación política. A mí me parece, porque al mismo tiempo... Me dejame un asterisco, Sergio. No existe gobierno sin relato. No, no, digo que no lo hace... No, desde luego. Digo que no lo hace como una articulación clave de su gobierno, como tal vez fue el segundo gobierno de Cristina Fernández, ¿no? No tanto el primero, pero sí el segundo. Porque, por un lado, judicializó... O Macri. O Macri. O Macri. Macri construyó la idea de se robaron dos PBI y la plata que te falta a vos se la robó De Vido, Lazaro Bay, Cristóbal López... Sí, pero lo hizo... Acuérdense que la campaña de 2000, es una campaña de medio festilín, todo iba a ser de moda y bello porque no te iban a quitar nada de lo que teníamos, ¿no? Como que el relato se construyó de una idea que vos... Bueno, ganó dominio de permisión también esta idea, ¿no? No, decía que al mismo tiempo uno judicializó la toma de deuda, un proceso abierto, una imputación, de hecho, ya sobre Macri y los ministros, pero es cierto que en varias cosas el presidente Fernández no opta por la construcción de ese discurso. Mi impresión es que eso también tiene que ver con que al interior y al frente de todos habitan familias con diversos discursos, y cualquier intento de vos de hacer un relato mucho más específico, duro en el sentido de cerrado en sí mismo, bueno, te puede hacer resquebrajar la relación con el conjunto o con una parte de esa alianza, ¿no? Sí, el problema es que en ese camino no se resquebraje la relación con el pueblo argentino, los votantes o lo que fuera. Ese es, digamos, que me parece que es un poco el límite de esa situación, ¿no? Desde luego. Ahí me parece que opera claramente la cuestión de la inflación como un tema capital, ¿no? de lo que le toca administrar al presidente, digamos, ¿no? Es cómo administrar políticamente un proceso inflacionario que claramente nos va a acompañar un tiempo. Y los márgenes, Sergio, porque vos en el 2015, esto que vos describías, coincido, el festilindo de hacer política con irresponsabilidad total, había un margen por el nivel de ingresos de la población argentina. Bueno, asumiendo después de Macri, ese margen no existe más. Y me parece que ahí hay otro límite objetivo a la situación. Sin duda, sin duda. Sergio, yo pondría un poquito en duda las, entre comillas, iniciativas judiciales del gobierno para investigar el tema de la deuda. Vamos a poner un poquito en contexto eso. Está claro que ahí está la Procuración del Tesoro, está la Auditoría General de la Nación, la Oficina de Anticorrupción. Son todos, llamémoslo, dictámenes que se pueden hacer desde el Estado no vinculantes con respecto a una investigación judicial. También hay una causa judicial, hay que decir, pero esa causa judicial está a los tiempos de, como diría el juez supremo Fayt, de la cronoterapia del Poder Judicial. No, el Poder Judicial manejando los tiempos, no me imagino a este dispositivo del Poder Judicial llevando adelante una investigación sobre un tema tan sensible como el tema de la deuda que afecta intereses tan reales como el sistema financiero. Eso por un lado. Y que avaló mientras sucedía. Absolutamente, no, absolutamente, que avaló como mínimo con la omisión. Claro. Como mínimo con la omisión. no es que, claro, y además, hay tanto para decir al respecto, para decir a ser que el Poder Judicial es parte de ese dispositivo de cobertura más que un dique de contención o un lugar para ir a arbitrar un conflicto. Esto es una observación mía. Y después, el presidente tardó en hacer la denuncia un año y tres meses. porque la hizo el primero de marzo del año 2021, el año pasado. Sí, como la propuesta que estamos llevando adelante de llevar la deuda. O sea, no es que dijo, no es que asumió el día de diciembre y el 11 de la mañana dijo hay que investigar la deuda. No, pero un año y tres meses. Y en política, bueno, creo que hay mucho escrito con respecto a cuál es el sentido de oportunidad para llevar adelante las medidas. Y el último factor, que para mí es un factor elemental, es la misa. Para mí es un hecho clave del gobierno de Alberto Fernández. La misa del 8 de diciembre, dos días antes de asumir, con el valor simbólico que tiene una misa, ¿no? La misa entre Macri y Alberto Fernández en Luján, digamos. Eso tuvo un sentido unívoco, ¿no? El quien hace una misa, la misa está vinculada a la reconciliación y al perdón. La concordia. La reconciliación y el perdón, claramente. De hecho, el discurso iba en ese sentido un poquitito, ¿no? Entonces, no vivo en un tallo de, por lo menos, del sector que llevaba adelante el gobierno, que es Alberto Fernández. La deuda externa la manejó el albertismo, puro, ¿no? Todo. O sea, todos los que fueron los negociadores de la deuda, todos del dispositivo Alberto. Chodos, Guzmán, Arguello, Vélez, Pelle, aunque Pelle no manejó la deuda, pero sí la política monetaria. Por eso, pongo en duda un poco la idea de cumplir el mandato electoral y revisar el tema de la deuda, ¿no? Sergio. Sí, igual, o sea, no es que yo le quite importancia política a la revisión de la deuda y el ingreso del Fondo Monetario a nuestra política económica es una tragedia, sin lugar a dudas. es la bomba de tiempo que dejó el marrismo, digamos, ¿no? De retardo. Me parece que también el contexto de 2019, ¿no? No sé, digo, no, no, no estoy en la cabeza del presidente, pero me imagino que también ahí Alberto Fernández intentó mostrar una faz en la cual llegaba a la presidencia junto con Cristina Fernández y una faz de un nuevo ciclo y no el ciclo exactamente de 2015, digamos, ¿no? En el sentido de que Alberto siempre intentó y por eso me parece fue el candidato a presidente elegido por Cristina mostrar una faz corrida respecto de lo que el kirchnerismo representaba en términos de construcción política. Entonces también me parece que ahí intentó darse su propia construcción política respecto de eso, no le impidió digamos después eso, más o menos inmediatamente volver a subir, no sé, bienes personales como me parece un punto importante ahí a principios de 2020 y yo en algunas cosas es difícil a veces no es que necesitemos tiempo para analizarlo pero tomar un poco de distancia de los hechos cuánto tuvo que ver la pandemia en estos tomas de decisiones digamos de algunos procesos junto con esto es lo último observar se habló digamos giro a la derecha fallido con Macri y otros y un retorno un nuevo giro populista y ahí yo tomaría muchas pinzas porque todos los casos que estamos viendo en la región donde volvieron a dar gobiernos que representan un poco más el proyecto popular están teniendo problemas para reinstalar las políticas digamos algo parecido sucede en Bolivia el caso chileno es un caso bastante particular pero la verdad es que por ejemplo me llama mucho la atención que Boric no haya visitado todavía ningún país de América Latina ni haya tenido un discurso respecto a América Latina el discurso de Asunción es como ausente la referencia entonces me parece que este momento político es un momento de mucha inestabilidad y en donde la capacidad de los liderazgos que presentan esos espacios políticos tiene escollos importantes para desplegar más allá de las decisiones que tome personalmente Alberto Fernández me parece que hay un contexto en donde desplegar esas posibilidades hoy de hecho en la región no lo estamos viendo del mismo modo veamos cuando gane si gana Lula si eso fortalece esto indicaría que va a ganar Lula Sergio ojalá sea así pero hasta ahora todos los estudios de opinión pública indican que va a ganar Lula ya casi creo que en las próximas semanas estará anunciando que su candidato a vice es Geraldo Alquim que fue cuatro veces gobernador de San Pablo y bueno una vez candidato a presidente del partido de Fernando Enrique Cardoso aunque ahora dejó ese partido y va a estar en otro partido creo que se va a afiliar al partido socialista y en un gesto hacia el centro el giro hacia el centro perdóname esto solo y otro dato electoral de la región es que siguen convirtiéndose en presidentes candidatos que en la primera vuelta obtienen alrededor de 20 puntos ¿no? el caso de Perú el caso de Chile el caso de Costa Rica estamos un fenómeno bastante nuevo para la región que es un presidente con muy poco poder atomizado no es el caso de Alberto Fernández pero un sistema político muy atomizado sí, acá sin perder de vista lo que señalaba Sergio respecto a las dificultades objetivas de esta etapa que en definitiva toda etapa tiene sus propias dificultades objetivas me parece que hay una cuestión de estos procesos que un poco es como una segunda ola en apariencia del principio de este siglo los sectores que tienen el timón de estas coaliciones son los sectores que plantean el volver mejores y acá yo veo un problema interno de posicionamiento de de esta de estos subsectores digamos dentro de cada de cada espacio porque en definitiva son aquellos sectores que en la ronda anterior planteaban acotar el campo de lo posible o discutir la posibilidad de transformación de los procesos entonces me parece que se auto imponen además de las dificultades objetivas se auto imponen una visión donde claro la clase dominante el capitalismo financiero te delimita el campo de lo posible lo toman como propio lo convierten en una restricción objetiva y eso hace más difícil avanzar y el volver mejores se termina convirtiendo en una trampa y en un problema agrego algo más Sergio Amado estamos hablando con Sergio de Piero politólogo acá en el conversatorio junto a Amado y los efectos y te estoy mirando a vos Amado y seguramente muchos de los que están escuchando y los efectos que está teniendo el disciplinamiento de lo que se denomina la offer ¿no? también ¿no? el offer ha tenido un objetivo que ha sido cumplido ¿no? que es disciplinar a sectores mayor historia de la clase política que tengan miedo a tomar medidas que puedan afectar determinados intereses porque saben que esas medidas pueden terminar en graves problemas de persecución mediática y judicial pruebas al canto Lula a ver si vos agarrás los discursos de Lula ya que lo mencionó recién Sergio cuando estaba las entrevistas que daba cuando estaba en prisión los discursos que digo cuando salió Libertad y lo que está diciendo ahora te está diciendo hay un giro hoy es el candidato de la Faria Lima de la avenida de los bancos hoy es el candidato favorito casi de los bancos como decir está lo están mirando con mucho más lo miran con mucho más racionalidad ahora que lo eligió a Alkin de lo que lo miran a a Bolsonaro la contracara en lo que vos decís es Cristina siempre pero me parece que sí que ha tenido un efecto disciplinador y esa es una zona de las aristas yo quiero insistir en la anterior dentro de las coaliciones han sobresalido han tomado el timón los sectores menos dinámicos y esto lo ves en Bolivia lo ves en Argentina y claro también además de ese factor temor hay un factor de visión ideológica hay un factor de visión política de lo que se puede y no se puede a propósito Sergio acá como el gran debate subyacente que yo estoy observando en estos días para decir una manera es un gran versus que me parece interesante el debate dicho sea paso lo vamos a profundizar en algunas semanas con alguien que lo ha también instalado mucho que es Jorge Alemán que cuando venga a la Argentina va a participar de nuestro conversatorio un lujo ya se comprometió para venir aquí con nosotros que es entre los posibilistas y los voluntaristas digamos pareciera ser que la tensión está vamos a decirlo de este modo los que aprueban el acuerdo con el fondo tal cual lo presentó Guzmán estarían en el posibilismo que es otra cosa no se puede hacer y los que mantienen una posición crítica con respecto al acuerdo con el fondo estarían en el bando de los voluntaristas y esa sería como la la tensión voluntaristas con B de victoria bueno vos te vos te pones en el en el team de los voluntaristas y es soberano yo entiendo que él es soberano la realidad es algo que se va construyendo no es una foto si vos te sentás el día anterior a la fecha de pago y el ministro te trae las opciones y pareciera que no había otra opción la pregunta es que hiciste los dos años anteriores no ese día y ahí me parece que está nosotros lo venimos marcando desde este conversatorio hace dos años exactamente entonces es un camino que se va construyendo es una negociación que se va planteando que si no tiene momentos de rupturas no hay ninguna negociación el presidente mismo dijo Sergio utilizó la expresión soga al cuello pero es que era claro ese día soga al cuello o sea llegó el último día la Argentina con la soga al cuello ahora dos años tuviste claro lo hubieras hecho el día cero yo creo que en política no hay límites digamos en política no hay límites hay una en política el concepto y se desarrolle es voluntarista claro claramente voluntarista no en el sentido que efectivamente cuando uno cree que algo no no sucede y de pronto la realidad nos sorprende y se toma o una decisión el conjunto el conjunto de los actores políticos tanto los líderes como la sociedad también generan escenarios que no eran previstos yo voy a hablar un poco mal de mi sector digamos la ciencia política no vio muy precisamente lo que iba a pasar en diciembre de 2001 no lo vio con claridad lo que estaba por suceder digamos y se rompe un límite que uno con el diario del lunes ve los indicios de lo que estaba pasando pero no es que se vio con precisión como de pronto los límites de un tipo estallaron por los AES y surgió otra cosa notablemente distinta que en algún sentido acomodó todos esos indicios esos indicios previos ahora la dinámica cotidiana efectivamente es ese juego entre los distintos factores de poder que a veces son con nombre y apellido y a veces son factores de poder que se especifican en realidades si nosotros necesitamos bajar la inflación que nuestro país baje la inflación bueno todos los economistas coinciden que hace falta más dólares o sea ahí tu voluntad irá en todo caso en cómo administras pero ahí tenés esa combinación entre los límites que ponen la realidad y vos cómo articulas con eso sabiendo que efectivamente bueno como ha dicho una vez la expresidenta no tenemos pido pido un asterisco pido un comodín está hablando con Sergio de Piero me encanta la descripción que hizo porque el que toma decisiones el que sueña decisiones el que planifica decisiones y en definitiva las pone a disposición de quienes las toman tiene que pensarlo tal cual lo describió Sergio si no no hay nada que hacer no hay política el posibilismo es la negación de la política es la cancelación de la política ahora ese voluntarismo se tiene que desenvolver en una mesa a ver la pregunta es hace falta en dólares está claro y al final del día la Argentina tiene escasez de dólares digo tiene escasez de dólares y me lo pregunto 2019 superávit importante además 2020 superávit claro tres años consecutivos el año pasado 15 lucas 15 mil millones de dólares es superávit este año está pronosticado también un superávit importante se supone que no es que además te quedaron un superávit de 200 palos o sea el año pasado el superávit fue de 15 mil millones y a donde fue la pregunta la pregunta es y después hay un tema que lo investigó mucho vos lo dijiste Amado y lo investigó mucho Rulo la cantidad de dólares a precio de saldo bueno ese fue el subsidio que le dio el subsidio de los pobres a los ricos no de las tarifas que le dio el banco central a las multinacionales para que hagan pagos de back to back asesorías bueno los pagos al fondo mismos claro por eso digo hay que tener todo esto con el fondo presente o sea todo ese escenario sin deuda al fondo es prácticamente otro país ese escenario con el fondo adentro y sin tensar con el fondo más ¿cómo cómo? sin tensar con el fondo en el medio más a ver vamos vamos a poner un teatro vamos a poner un hipote vos que de los que estamos conversando acá el que conoce el fondo vos negociaste con el fondo ¿no? sí ¿cuántas veces fuiste al fondo? nosotros no teníamos deuda ¿cuánto tiempo fuiste al fondo? ¿cuántas veces fuiste al fondo? y tres años seguidos tres años durante ¿ibas qué? al fondo a la derecha ¿ibas una vez por año? dos veces por año no, no fueron los años de la crisis subprime entonces con el fondo tenés siempre dos reuniones anuales donde participan todos los países miembros son bravos los del fondo ¿no? y es su razón de ser su razón de ser ¿te daban de comer rico? vos sabés que tiene una apariencia de de austeridad democrático austero de austeridad aguchitos en un rincón sí, no, maquinita de café no así las cuestiones del G20 pero la del fondo el G20 es un poco más y tudo ¿no? y la pregunta la pregunta que quiero hacerte ¿no? ¿qué herramienta ¿no? en cualquier negociación vos estableces algún tipo de herramienta coercitiva no existe negociación si no es negociación si no es negociación ¿o no? claramente exacto firmar un contrato de adhesión vas a bueno, cualquier no sé vas a contrato de alquiler te pones de acuerdo con el precio ¿no? te pago tanto no te pago tanto no te alquilo me voy a buscar otro exactamente mirá voy a alquilar uno a cada vuelta que pago 500 pesos menos ¿no? claramente ¿cuál fue la herramienta coercitiva te pregunto a vos Sergio y te pregunto a vos Amado que tuvo la Argentina frente al Fondo Monetario Internacional? ¿que tuvo o que usó? ¿que tuvo o que usó? no sé bueno, pero a ver el deudor tiene menos herramientas coercitivas que el acreedor por lo general sin duda ese es el rol de la deuda ¿no? que es mucho más que un problema económico financiero claro estamos negociando perdón no quiero hacerme la cunsa de la ciencia política usando metáforas ¿te estás aburriendo? estamos negociando un secuestro ¿no? no es un secuestro un secuestro una política económica ¿dónde te entregó tu papá? claro, exactamente y se fue entonces este o sea a mí me parece que lo que hay que tomar y hay que pensarlo en lo que fue la salida de la dictadura en el sentido bastante parecido a la situación ¿no? te dejan sin herramientas de política económica ese es el el problema nodal que te desarticula la capacidad pregunta ¿el diagnóstico vos lo hacés desde el día 1? ¿en qué sentido? desde el día 1 del gobierno de Alberto Fernández ¿vos crees que lo dejaron sin herramientas de política económica? sí sí, sí bueno la pregunta la tenía que construir la pregunta ¿qué acciones hizo el gobierno? si vos coincides yo coincido con ese diagnóstico Sergio ¿cuál es la acción que hizo el gobierno frente a esa llamémoslo trampa mortal? a mí me parece y ahí hay que entrar fino más en elementos económicos pero en términos de estimular el mercado interno los resultados no son malos ¿no? digamos la activación es cierto que son mejores en 2021 después en 2020 parado por la por la pandemia pero este la la recomposición no sé medidas tanto específicas que permitieron generar retomar empleo perdido durante 2017 2018 2019 me refería a frente al fondo ¿no? yo pongo una cosa chiquita digamos ¿no? el gobierno le quitó todas las retenciones a las exportaciones de biomas agroindustriales que había puesto el macrismo de manera que todo lo que fuera bienes agroindustriales tuviera que importarse se levantaron esas retenciones para estimular digo esas medidas que mueve el mercado interno la posibilidad el crecimiento de generación de dólares para poder estimular eso e inevitablemente o no sé en los hechos es lento eso queda claro que es el que te da vos soberanía para tomar más decisiones yo ahí tengo una visión es cierto que hay un crecimiento pero el mercado interno no se reactivó porque vos tienes un problema de ingresos de la población en general que está en pisos mínimos o sea que lo que vos estás describiendo que es cierto te permitía generar más dólares que es cierto el problema es que el gobierno no se hizo esos dólares para ser más potente en la negociación porque una cosa es negociar con la billetera llena y otra cosa es negociar con la billetera vacía y ahí hay creo parte de un camino que no se construyó en estos dos años de fortalecer las reservas con los excedentes de divisas que generaba el comercio exterior para sentarte en la mesa de discusión con mayores grados de libertad te hago la pregunta que le hice a Sergio te la hago Osamado ¿cuál es la herramienta coercitiva que podía tener el gobierno frente al Fondo Monetario para no llegar mira tío la verdad coercitiva no tenés lo que tenés es un camino de amenazas creíbles o no creíbles para ir tratando de torcer la decisión y de buscar otro resultado y puede ser desde no voy a pagar desde no voy a pagar sin levantarte de la mesa hasta ir buscando otro tipo de soluciones en el medio por ejemplo el tema tributario nosotros acá mira la conversación viene tan interesante que los temas que nos planteó la producción no vamos a llegar ni a palos hoy pero me parece que una de las claves de este punteo que preparaste Daniel es el tema del cunagüero vamos a escucharlo el cunagüero haciendo un vivo bueno el cunagüero es un jugador de fútbol muy exitoso ahora lamentablemente se retiró por una cuestión física un tipo que 15 años en Europa ganando supersalarios de super millonario por tener una destreza personal tan importante como jugar y trabajó y trabajó para tenerla si hay un montón de gente que trabaja no logra lo del cunagüero además trabajó es un gran profesional decía esto sobre el impuesto a la grande fortuna ustedes saben lo que es el patrimonio ¿no? vamos a ir empezando de a poco me imagino que si saben lo que es el patrimonio el patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo hay gente que por ahí también a la gente les gusta les gusta claramente pagar menos ¿no? entonces a mi no me molesta pagar los ingresos entonces si vos si vos tenés ingresos claramente porque estás trabajando y te está yendo bien ¿entendés? entonces no pasa nada si pagas el ingreso entonces si pagas el 30 el 35 el 50 en Inglaterra pagas el 50 por ejemplo ¿entendés? entonces pero vos estás generando plata entonces si vos generas plata está bien pagas pero lo que no me convence es digamos que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas me parece que es una locura en cualquier parte del mundo que hay lugares un montón de países me parece que si vos ya estás pagando el ingreso ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿entendés? o sea si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos ya pagaste los impuestos ¿por qué tenés que seguir pagando más? bien bueno el Kun Agüero dio una clase magistral de diferenciar flujos de stocks me parece que lo planteó con muchísima claridad ahora todos se quedaron con la parte en la cual podemos discutir o diferir que son los impuestos sobre los stocks sobre el patrimonio pero me parece que pasaron de largo lo más importante que dijo el Kun Agüero que los grandes ingresos pagan el 50% de impuesto a los ingresos en el mundo y esto me parece que es lo que hay que quedarse de lo que dijo el Kun Agüero el famoso impuesto a las ganancias el famoso impuesto a las ganancias claro tiene que ser segmentado pero el Kun lo dijo como si un super salario debe pagar la licuota más alta 50% entonces me parece que nos tenemos que quedar con ese pedazo de lo que dijo el Kun Agüero porque en la Argentina el 60% del presupuesto público aproximadamente lo financian impuestos al consumo y a mi me parecería mucho más razonable esto que planteaba el Kun que haya 50% de impuesto a los grandes ingresos y sobre todo en la cuestión de las empresas después lo otro el impuesto al patrimonio es una cuestión para discutir yo creo que tiene que haber impuestos al patrimonio pero lo otro no es discutible y me parece que todo el mundo salteó lo más importante que dijo el Kun Sergio si, si, no, yo me quedé con lo mismo digamos no, a pesar de ser hinchas de Racing apoyo en eso al Kun Agüero este en la necesidad de subir la red la targa tributaria sobre la producción de riqueza que es bueno, un problema los ricos patriotas que aparecieron en Davos no, otra vez reclamando que no nos están cobrando por todo lo que ganamos durante la pandemia más claro que eso Davos Patriotas es una asociación norteamericana ¿no? que lleva ese nombre si estamos hablando de unos mega millonarios ¿no? que están pidiendo grabar la riqueza ¿es ese grupo? ese grupo si, si entre los que está de una de las descendientes de bueno lo que subyace a toda esta conversación es la famosa frase que le adjudican a Warren Buffett uno de los hombres más ricos del mundo que es la lucha de clases continúa la estábamos ganando los ricos contra los pobres ¿no? y lo dejó un mega millonario ¿no? efectivamente ahora vos fíjate acá se van a Uruguay y vos sabés que los países serios como dirían los periodistas serios tienen lo que se llama exit tax una persona que se desarrolló su actividad económica en un país que hizo su su empresa su fortuna si decide cambiar su domicilio fiscal tiene que es como un cierre balance por cierre y tiene que pagar un impuesto esto existe en Estados Unidos existe en España acá no se toman el buquebus y cruzan la frontera y al Perín por ejemplo bien vamos a escuchar ahora dos para ir cerrando lo que subyace acá para mi el tema más importante de la cuestión de la vida cotidiana y de la economía tiene que ver con la inflación básicamente por el aumento de precios en particular con la cuestión de los alimentos paréntesis pareciera ser que se espera para los próximos días semanas un importante aumento de la carne un importante un saltito importante del aumento de la carne por lo menos eso es lo que están comunicando los operadores del mercado vamos a escuchar a Rafa Klesker que es el director nacional de políticas integradoras del ministerio de desarrollo con respecto al tema del aumento de precios y también a la portavoz del gobierno a Gabriela Cerruti anunciando algo que por ahora es un anuncio un anuncio voy a decirlo me parece muy exótico que este gobierno a esta altura de la Soare de la turné esté anunciando que puede llegar a impulsar una empresa nacional de alimentos ¿y qué significa? ¿y qué significa eso? no quedó del todo claro porque en un momento habla una empresa nacional de alimentos y después habla de los bolsones de la UTT cuando puede que tenga una vinculación una cosa con la otra pero no necesariamente los bolsones en la UTT sería una empresa nacional de alimentos vamos a escuchar a Rafael Klexer y a Gabriela Cerruti en dos meses es casi el 8% de aumento de inflación y en dos años más del 100% hay algunos datos positivos los compañeros con trabajo registrado lo que decimos formalmente en blanco el año pasado le ganaron a la inflación por 3-4 puntos control de precios siempre en la Argentina está el control de precios frente a la vorágine y más a partir del 70 donde el alimento se convirtió en una mercancía y no en un derecho social donde el Estado perdió la capacidad regulatoria y la potestad en la planificación de la producción de los alimentos entonces estamos en control de precios precios cuidados y todos sabemos que dura muy poco y nosotros no, no, no como no estamos muy de acuerdo pues sabemos que termina siendo un chamuyo y cada vez menos en función del poder que tienen las 10 concentradas bueno, fíjate hay 9 empresas productoras de alimentos que fijan los precios 9 transnacionales 1 multinacional con 7 en la Argentina que es Arcor 10 empresas frente a eso no podemos discutir el tema de distribución el tema de precios sin discutir la matriz productiva la posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera estamos hablando de lo que salió publicado en algunos diarios que tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras de verduras frescas que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros compramos a las diferentes cooperativas a la unión de trabajadores a las diferentes productores que llegan directamente de las quintas hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más barata más económica a los diferentes hogares y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores para que así como en misiones implementamos que los pequeños y medianos productores de yerba puedan acceder a más tierra y a mejor tecnología para plantar también esto es necesario hacerlo como se hacen muchos países del mundo con los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación bueno tema serio tema de inflación Sergio vos te estuve leyendo tus tus columnas y vos lo pones como casi el tema número uno ¿no? y como es que es bastante evidente ¿no? te trastoca cualquier proyecto desde un proyecto familiar de qué hacer con tu salario a un proyecto productivo porque los costos varían y aumentan notablemente es bastante claro que la inflación se va a convertir en un indicador clave para la gestión de gobierno y en esa línea respecto de los alimentos me parece que hay más allá de esto de la empresa que efectivamente no está claro qué es lo que el proyecto pero sí me parece que hay un tema que viene de hace bastante y que está muy consolidado en Argentina que es la producción de lo que se puede llamar economía popular o economía social solidaria es un entramado muy amplio que efectivamente todavía funciona en muchos espacios como sobrevivencia digamos no está articulado en la informalidad en muchos casos en otros no pero que tiene que empezar a pensarse como un espacio clave para la producción y distribución de alimentos ¿no? no quiere decir que la economía social le va a ganar la pulseada a las multinacionales no hay que ser iluso por eso se llama voluntarismo se llama iluso pero sí me parece que ahí yo me recuerdo cuando allá por 2019 durante la campaña los sectores que más trabajan esto nosotros así en Jauricio trabajamos mucho con el periurbano que son todos los productores fronchortícolas de Florencio Varela por ejemplo y de Razategui un dato importante que es si hay un incremento del consumo ¿cómo hacer para que los beneficiarios de ese incremento del consumo sea la economía social y no termine por ejemplo en los shopping solamente digamos que como sabemos son empleos de mala calidad en general poca reinversión etcétera entonces ahí sí yo creo que tenemos todavía una deuda importante de cómo hacemos que todo ese sistema social de economía social se pueda articular cada vez más con el mercado formal y no sea simplemente que el Estado le compre los bolsones para los colegios o voluntaristamente nosotros le compramos a una a una madurería por allí sino cómo eso lo empezamos a incorporar a economía formal hay experiencias a nivel municipal muy importantes no es que no hay nada hay muchísimos muchas provincias ya lo han desarrollado yo creo que eso tiene que ser una política importante por ejemplo nada menos que en la fruta fresca que es hoy un precio muy alto ha entrado también en esta morágine de la inflación Amado querido vamos cerrando lo único que le agregaría que es un planteo interesante y que creo que hay que darle financiamiento hoy tenemos 5 mil billones de pesos en Lelix y pases del Banco Central es decir un encaje una entre comillas nacionalización de depósitos pero remunerada a tasas que justamente esta semana han subido yo estoy convencido que hay que convertir esos fondos en el fondeo de un banco de desarrollo que esté mirando también este sector de la economía que tenga mecanismos de préstamo por fuera del sistema de Basilea que tiene nuestro Banco Central porque hay muchos problemas que se pueden resolver en pesos es cierto que Argentina necesita dólares pero hay muchísimos problemas que se pueden resolver en pesos sobre todo esto es más profundo cuanto más te alejas de las cuatro manzanas de la city portaria tal cual tal cual Sergio querido te agradecemos mucho el placer ha sido nuestro un lujo conversar con vos Sergio de Piero ha tenido un abrazo que es irreemplazable como dijo Germán Martín tal cual un abrazo muy grande un abrazo a los dos Sergio de Piero